La verga cabrón, mi estómago comenzó a hablarme. Creo que debo dejar los anillos de colores por un buen tiempo. Bueno, voy a ver si encuentro un puesto de perritos calientes para saciar el apetito sexy. Ya basta de estupideces. Ya basta de estupideces. Bien, encontré un bazar donde un bicho bisexual en forma de animal humanoide, vende tacos con tropezones de mierda. A muevo. Me cago tus muertos. Y vamos a comer perritos calientes con chocolate, pero en fin. A joderse. Que se va a joder. Vas a ser tu, puto bicho de los cojones. Me fumo cuatro porros hijo de la gran puta. Puto judío de mierda. ¿Con quién carajos estás hablando? Espero no seas un reggetonero de esos, que no quiero que me espantes a las góticas culonas y por cierto. Vendo tacos con mierda. Comer se ha dicho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!